Puedes ser lo más malo de este mundo Puedes ser un canalla bandolero Puedes ser un errante vagabundo Y que más da si es el hombre que yo quiero Yo bien sé que la gente me critica Yo bien sé que por él no valgo nada Pienso odiarlo y mi amor se multiplica Y que de hacer si es el hombre que yo quiero Me gusta así Soberbio y parrandero Me gusta así Borracho y pendenciero Ay, me gusta así Celoso y altanero Por ser así Lo adoro con pasión Yo bien sé que la gente me critica Yo bien sé que por él no valgo nada Pienso odiarlo y mi amor se multiplica Y que de hacer si es el hombre que yo quiero Me gusta así Soberbio y parrandero Me gusta así Borracho y pendenciero Borracho y pendenciero Ay, me gusta así Celoso y altanero Por ser así Lo adoro con pasión Y que de hacer si es el hombre que yo quiero